Y vamos a presentar a Lady Exclusivas, a nuestra querida María Montero. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, pues hoy traigo dos exclusivas. Bueno, pues compañeros, preparen el cartelito de exclusivas, porque vamos con la primera y la segunda la diremos luego más adelante. Me parece muy bien, pues en el programa anterior, justo anoche nos preguntábamos aquí en esta mesa cómo Víctor Aldama ha llegado al núcleo duro del gobierno de Pedro Sánchez. Y nuestras fuentes han respondido afirmativamente, porque él es amigo de la juventud de Hidalgo, Juan José Hidalgo de Aero Europa. Entonces son amigos de toda la vida, de muy jovencitos, uno de Valladolid y de Torres Alamanca, y entonces pues era muy fácil que él esté vinculado, bueno, pues a ciertos, vamos a decir, círculos sociales y donde ahora, pues uno de ellos está imputado. Entonces, no hacía falta que llegara Begoña Gómez al gobierno con Pedro Sánchez, no, no, no. Ellos son amigos hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años. Así que ahí tenemos ya esa pieza que anoche estábamos buscando de Víctor Aldama. Y si lo que estoy diciendo no es cierto, pues que nos rectifiquen, pero vamos, dudo mucho que puedan rectificar esta información, porque sabemos de primera mano que son amigos hace muchísimos años. O sea, que se unen las piezas de Aldama e Hidalgo.